revista Proceso. ¿Por qué lo publica la revista Proceso y no lo publica Proyecto Puente, no lo publica Televisa, no lo publica Telemax? Ahí va. El señor Durazo le ha fallado a México y seguramente le va a fallar a Sonora también. ¿No vamos a permitir que Durazo llegue al gobierno de Sonora? Entre otras cosas, lo que dijo Claudio X. González al evento, al que no nos permitieron obviamente la entrada porque dijeron que era un evento privado, pero al interior yo sé que estaba Televisa, yo sé que estaba Telemax, yo sé que estaban estos otros periodistas. Por eso, por eso ya es de llamar la atención esto, querido Demian. No, 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 es que mira, es una lucha, mi querido Vicente, del estatus quo de Sonora, que está pues abiertamente, están dándole cara, ya no es nomás el PRI, ya no es nomás el PAN, ya no es el PRD, no, 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 es el sector privado en pleno, están los dueños, como yo los he caracterizado como los dueños de los pueblos, es decir, los caciques, en donde se cuentan personalidades, precisamente como, bueno, ya lo calificamos así, a Ricardo Bours, que forma parte de la décima familia más rica del país, los Bours Castelo, al final de cuentas, pero también están personalidades como los Fernández, de quienes ya te platicaba, ¿no? Que ellos calladamente, calladamente, pero son la familia más rica de aquí del estado de Sonora, ellos tienen activos por más de cuatro mil millones de dólares. Y así sucesivamente, tú te puedes ir enterando de los distintos perfiles que por regiones dominan este estado y que se han plegado a lo que es precisamente la campaña de Ernesto Gándara por considerarlo uno de los suyos. Tú debes de recordar, tú que eres sonorense, que la familia Gándara, bueno, tiene negocios, sin duda, y son hoteleros. Más sin embargo, históricamente ha sido una familia muy identificada, precisamente con la clase política, con el estatus quo, y bueno, a Ernesto Gándara lo ubican como un hombre al que le tienen confianza, ¿verdad? Que les va a permitir mantener, digamos, las cotas de poder, los intereses que protegen, y al final de cuentas, es por eso que se han estado plegando muchos de los medios de comunicación. De lo que me preguntas, y yo no le saco, hablo abierta y directamente, de Proyecto Puente y de Luis Alberto Medina, bueno, yo desde hace tiempo me he dado cuenta de que ellos, si no se le voltearon a la lógica y a la idea que ellos habían estado impulsando, por lo menos sí están tratando de cuidar al candidato Gándara y de cuidar el interés de lo que aquí conocemos, bueno, como la mafia del joder. Las razones que pueda tener mi colega Luis Alberto, bueno, las desconozco, pero él participó en un debate como moderador y cuando estuvo en el debate fue muy claro, Vicente, yo lo critiqué abiertamente y lo reitero, fue muy claro el interés de él, de parte de él como periodista, de tratar de meter cierta jiribilla, de tratar de especular con los temas y sobre todo de jalar agua al molino de lo que él cree que es políticamente correcto, que en este caso es defender el interés de Ernesto Gándara, ¿no? Pues mira, será el sereno, mi querido Demián, quería escuchar tu opinión, porque como yo no tengo intereses en Sonora, ni tengo intereses partidistas, ni tengo intereses económicos y gane quien gane, yo voy a seguir diciendo lo que pienso a través de Sin Censura, mientras la audiencia así nos lo permita. Me llama mucho la atención que sí publiquen y no, no tengo nada personal, claro que no, yo conozco a Luis Alberto y le tengo respeto al director de Proyecto Puente, pero me llama mucho la atención que en el día en que Claudio X González llama a cerrar filas y evitar que llegue durazo a la gubernatura. En el momento en que Gustavo de Hoyos también visita la capital de Sonora, en momentos en que se viraliza la negativa de estos personajes a dar la cara por su presunta coacción al voto de los empleados por parte de empresarios, un llamado que han hecho ellos y por los que los cuestiono, sí se dedican a poner el mensaje de Vicente Fox de que mete las manos al fuego por Ernesto Gándara y Toño Astiazarán, dice el expresidente Vicente Fox en mensaje hermosillenses. No, pues entendió el que entendió. Me da mucho gusto Demián Duarte que ya vayas bajando de la sierra, que puedas pues definir esto que ocurrió allá en la Sierra Alta en Bavispe y por lo pronto le voy a pedir a la gente que está al pendiente de lo que ustedes están publicando y están cubriendo en el Sonora Power. Sí, por supuesto. Muchas gracias Vicente. El Sonora Power en YouTube y bueno, pues es un esfuerzo ciudadano independiente. Oye Vicente, y le pregunté ayer a Durazo, te lo adelanto, qué opinaba de esta presencia de Claudio X. González y de los machuchones de la Coparmex y del sector privado. Y Alfonso Durazo fue muy claro, dijo, bueno, y en Sonora, qué trascendencia o qué importancia puede tener lo que opine o deje de opinar Claudio X. González. Al final de cuentas él ni siquiera vota en nuestro estado. Eso es lo que me dijo. Entonces, en pocas palabras, Alfonso Durazo opina que Claudio X. González y su camarilla pueden hacer y decir lo que quieran, porque de acuerdo con la visión de Alfonso Durazo, esta elección ya está definida y va a ganar Morena. Bueno, pues te agradezco mucho Demian. ¿En dónde te pueden buscar? ¿En Twitter? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En YouTube? Arroba Demiandú en el Twitter. En el YouTube estamos en Sonora Power. Y bueno, yo te agradezco enormemente Vicente. Vamos a tener mucha chamba en los días que vienen. Todavía me queda gira al cierre de campaña. Vamos a estar en San Luis, Río Colorado. Este fin de semana vamos a estar también en Hermosillo, en el cierre estatal de campaña. Y por supuesto que vamos a estar atentos a las indicaciones del equipo para seguir informando y enlazándonos. Muy bien, pues estamos al pendiente Demian. Te mando un abrazo. Muchas gracias por enlazarte con nosotros. Saludos, nos vemos. Gracias. Bueno, pues así las cosas. Muchas gracias.